libro de cielo volumen 28 capítulo 4 doctrina por jesús para su iglesia a través de su sierva luisa picarreta marzo 9 de 1930 los conocimientos sobre la divina voluntad contienen la ciencia de formar su vida y el pueblo de su reino al solo recuerdo de lo que jesús hizo y padeció su amor se renueva se inflama y se desborda afuera para bien de las criaturas me abandono en el fía continúa me siento estrechada entre sus brazos de luz y tan fuertemente que no me es dado el separarme ni siquiera un poquito y mucho menos yo quiero hacerlo me cuidaría muy bien de separarme de su seno de luz me parece que sea un acuerdo entre el querer divino y yo que ambos no nos podemos separar o querer santo como eres amable y potente con tu amabilidad me atraes me raptas me fascinas y yo estática no sabría cómo hacer para no estar fija en ti y con tu potencia te mantienes firmes sobre mi pequeñez te viertes a torrentes de modo que he perdido el camino para salir de tu luz interminable pero feliz pérdida oh fía adorable haz perder a todos el camino a fin de que no conozcan otro camino que aquel que conduce a tu divina voluntad pero cómo podrán hacer las criaturas para conocer un bien tan grande mientras esto pensaba mi dulce jesús haciéndose oír en mi interior me ha dicho hija mía los conocimientos sobre mi querer divino son caminos que pueden conducir a las criaturas a los pasos de luz de mi fiat divino los conocimientos en son semillas y estas semillas hacen hacer el principio de la vida de mi divina voluntad de la criatura los conocimientos cada uno de los cuales será como sorbo de vida que formarán en la criatura la maduración de esta vida divina por eso te he dicho tantas cosas sobre mi fiat divino cada conocimiento llevará quien el germen quien el nacimiento quien el alimento quien el respiro quien el aire quien la luz y el calor para madurar la vida de mi querer en las almas cada conocimiento contiene un grado de más de maduración por eso por cuanto más busquen conocer lo que he manifestado sobre mi fiat divino más se sentirán madurados mis conocimientos sobre él moldearán las almas y con su toque apagarán los males del querer humano estos conocimientos harán de madre piadosa que a cualquier costo quiere sanar a su hijo y verlo sano y si supieras que significa un conocimiento sobre mi divina voluntad ellos contienen la ciencia de formar la vida de ella la ciencia para formar el pueblo de su reino mira también en el orden natural sucede así quien quiere hacerse maestro es necesario que conozca lo que concierne a las ciencias y si no quiere aplicar y si no quiere aplicar a conocer las ciencias jamás estará maduro para ser maestro y según los grados de las ciencias que ha estudiado poseerá más o menos los grados de instrucción si pocas ciencias podrá ser maestro elemental y si ha estudiado muchas ciencias podrá ser profesor de escuelas superiores así que según se conoce tanto en las artes como en las ciencias tanto más son maduros en aquel bien que conocen y artes que poseen ahora con el haberte dicho tantos conocimientos sobre mi divina voluntad no ha sido para darte una bella noticia no no ha sido para formar la ciencia de ella primero en ti y después en medio a las criaturas a fin de que conocida esta ciencia divina y toda de cielo pueda hacer madurar la vida de mi fía divino y formar su reino después de esto estaba siguiendo mi giro en el querer divino y ahora me detenía en un punto y ahora en algún otro de lo que había hecho y padecido mi amado Jesús y él como herido por sus mismos actos que yo le ponía alrededor con decirle amor mío mi te amo corre en el tuyo mira oh Jesús cuánto nos has amado sin embargo te falta otra cosa por hacer no has hecho todo te falta darnos el gran don de tu fe adivino como vida en medio a las criaturas a fin de que reine y forme su pueblo pronto oh Jesús que esperas tus mismas obras tus penas reclaman el fiat voluntas tua come en cielo cosi en terra pero mientras esto pensaba mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho hija mía cuando un alma recuerda lo que yo hice y sufrí en el curso de mi vida acá abajo me siento renovar mi amor por lo cual se inflama y desborda y el mar de mi amor forma olas altísimas para verterse en modo duplicando sobre las duplicado sobre las criaturas si tú supieras si tú supieras con cuánto amor te espero cuando giras en mi querer divino en cada uno de mis actos porque en él todo lo que yo hice y sufrí está todo en acto como si realmente lo estuviese haciendo y yo con todo amor te espero para decirte mira hija esto lo hice para ti lo sufrí por ti ven a reconocer las propiedades de tu Jesús que son también tuyas mi corazón mi corazón sufriría si la pequeña hija si la pequeña hija de mi querer divino no reconociera todos mis bienes tener ocultos nuestros bienes a quien vive nuestro fe divino sería no tenerla como hija o bien no tenerla con ella nuestra no tener con ella nuestra plena confianza lo que no puede ser porque nuestra voluntad nos la unifica tanto que lo que es nuestro es suyo así que para nosotros sería más bien una pena y nos encontraríamos en las condiciones de un padre riquísimo que posee muchas propiedades y los hijos no saben que el padre posee tantos bienes por lo que no conociéndolos se habituan a vivir como pobres a tener modos rústicos ni se preocupan de vestir noblemente no sería un dolor para el padre que tiene ocultas sus propiedades a estos hijos mientras que con hacerlas conocer cambiaría hábitos en el vivir vestir y usarían modos nobles según su condición si dolor sería para un padre terreno mucho más para tu Jesús que es padre celestial conforme te hago conocer lo que he hecho y padecido y los bienes que posee mi querer divino así mi amor crece hacia ti y tu amor crece siempre más hacia mí y mi corazón se alegra al ver a la pequeña hija nuestra rica de nuestros mismos bienes por eso tu girar en mi querer divino es un desahogo de mi amor y me dispone a hacerte conocer cosas nuevas y a darte una lesioncita de más de todo lo que nos pertenece y te dispone a ti a escucharla y a recibir nuestros dones fíjate fíjate también fíjate fíjate Gracias.